Cientos de policías comunitarios del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana desplegaron un operativo en la comunidad del Tejocote, ubicado en Chilpancingo, donde detuvieron a Vicente Adame Márquez, quien de acuerdo a su investigación es el autor intelectual del asesinato del empresario Wilber Hernández López, ocurrido el pasado sábado en la comunidad de Palo Blanco. Salvador Alanis Trujillo, coordinador de la Policía Comunitaria del Valle de Locotito, informó que esta detención se llevó a cabo por instrucciones del coordinador regional de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande. Además, en este operativo en la Sierra de Guerrero, los grupos de autodefensa localizaron y destruyeron cuatro hectáreas de amapola, también llevaron a cabo el aseguramiento de semilla y equipos de radiocomunicación. Servando Alanis, coordinador de la Policía Comunitaria, reveló que el detenido, Vicente Adame Márquez, encabeza una célula delictiva que opera en varias comunidades de la Sierra de Chilpancingo. Parece que es el actor material, intelectual del asesinato de nuestro compañero, Policía Comunitaria, el compañero Wilber Salazar, Wilber Hernández López, en la purificadora de Palo Blanco. ¿Él estaba resguardando a la imagen? No, él trabajaba ahí. Él trabajaba ahí. ¿Y esta persona es originaria? ¿No hay una madrugada? No sabemos si es originaria, pero sí radica aquí. ¿Radica aquí? ¿Se cree en un cargo, este detenido? No, ningún cargo aquí en el pueblo. Es jefe de un grupo delictivo de aquí. ¿Qué grupo? No tenemos, nadie nos quiso dar información porque le tienen mucho miedo al señor. ¿Cómo se llama el detenido? Vicente Adame Márquez. ¿El detenido? Los grupos de autodefensas trasladaron al detenido al cuartel central en el Valle de Locotito, donde será juzgado de acuerdo a sus usos y costumbres. Las corporaciones policíacas estatales y federales que arribaron al pueblo revisaron varias viviendas donde supuestamente ingresaron los comunitarios y el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado dio fe del acontecimiento. Yo en mi calidad de Ministerio Público no te puedo decir un sí o un no. No, porque nosotros actuamos con pruebas. Nosotros necesitamos pruebas en concreto, no porque se presuma, porque alguien dice. No, a nosotros si nos los pones y hay pruebas, ten la certeza, incluso el expediente se trabaja abierto ante los medios que quieras, pero así. Sí, con pruebas se va a hacer justicia, si es que él tiene participación o lo tuvo. Esa es una certeza de que sí se va a actuar. Cabe mencionar que pobladores del Tejocote bloquearon la carretera federal a la altura de la comunidad de Mazatlán, donde acusaban a la policía comunitaria de haber irrumpido violentamente en el pueblo para saquear las viviendas, acción que llevó al gobierno estatal y federal acudir al pueblo y constatar lo denunciado. Lo que pasó fue que ellos fueron a verificar, nada más, que toda la gente de la comunidad del Tejocote estuviera en la velada para que ellos tuvieran el camino libre hacia hacer sus fechorías, pues allá arriba. Pues ahorita, hace como dos horas teníamos contacto todavía con un ciudadano de allá. Dice que andaban abriendo las casas, que se encontraban solas. Y ya pasó como la hora, pero dice que ahorita entonces nos habló y nos dijo que tienen amarrados a las personas y a los niños los tienen espantados, que les piden credencial de lector a los niños. ¿Cómo va a ser que un menor de edad tenga credencial? Pues no es justo tampoco. Y nosotros, y ahorita estamos, por eso estamos bloqueando aquí, para que las autoridades competentes arriben y nos acompañen a los hechos, pues para que ellos se den cuenta de que la comunitaria pues no es, así nunca es protección para las comunidades y andan robando. Eso también, pues mejor ya está bien con los delincuentes, ¿no? Pues sí. Alrededor de las cuatro y media de la tarde concluyó el operativo donde únicamente se tomó conocimiento de la presencia de la policía comunitaria en dicho poblado. El pueblo de El Tejocote se ubica a una hora y media de la localidad de Mazatlán y escasamente existen 30 casas hechas de madera y lámina de cartón donde la gente se dedica a la siembra de maíz, agencia informativa Guerrero.